Ya sabes que es un múltiplo, que es un divisor, sabes los criterios de divisibilidad ahora dependiendo de cómo estemos en los ejercicios nosotros tenemos que conocer cómo sacar los divisores de un número cómo saber si un número es divisor de otro o dependiendo del ejercicio cómo saber cuántos divisores tiene un número recuerda que un número es divisor de sí mismo y la unidad también siempre un número va a tener al menos dos divisores al menos, o sea lo mínimo que puede llegar a tener un número son dos divisores para el caso de un número primo solo se puede dividir sobre sí mismo y la unidad tiene dos divisores entonces 48 ya se puede dividir entre 1 y entre el 48 técnicas de cómo sacar los divisores existen métodos tradicionales, existen otros métodos que podemos utilizar que es el TFA para poder calcular los divisores por ejemplo el 48 vamos a hacerlo por el método tradicional ¿cómo así? si tú agarras el 48 y lo descompones ¿te acuerdas la rayita? ¿cómo se llama eso? eso no es mínimo como un múltiplo, eso no es máximo como un divisor eso es una técnica de descomposición de un número en factores primos un factor es un número que multiplica ya vas a ver qué es lo que vamos a estar haciendo acá la mitad de este número, estamos hablando que es 24 la mitad de 24 sería 12, la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3 3 no tiene mitad por lo tanto tiene tercera, 1 acá lo que estás consiguiendo es que el 48 es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 3 estás teniendo el 48 descompuesto en factores un factor es un número que multiplica algo que está multiplicando factores y esos factores son primos mira que el 2 y el 3 son números primos por lo tanto esta técnica es descomposición de un número en factores primos ¿de acuerdo? ahora, de aquí ya tú puedes sacar todos los divisores de 48 ¿cómo así? todos los números que aparecen allí son divisores de 48 y la combinación de los que están de este lado también por ejemplo, 24 es divisor el 2 es divisor el 6 es divisor el 3 es divisor y el 2 también pero, ¿qué pasa si tú combinas aquí 2 por 2? 2 por 2 me daría 4 ya ese es otro divisor entonces tú puedes organizar los divisores de 48 vamos a crear el conjunto B mira, vamos a meter conjunto el conjunto B vamos a definirlo como los divisores de 48 y empezamos a escribir acá los elementos el 1 es divisor de 48 el 2 es divisor de 48 el 3 es divisor de 48 el 4 se puede encontrar como divisor de 48 el 6 aparece acá mira que si tú multiplicas ahora 2 por 2 por 2 aparecería el 8 y así todas las combinaciones posibles después del 8 el siguiente divisor que aparecería es el 12 después del 12 ¿qué otro divisor se puede agrupar o tener ahí a la mano? mira que tú multiplicas 2 por 2 por 2 por 2 y te daría 16 ahí tienes otro divisor de 48 y vas completando vas agrupando tú puedes decir después 8 por 3 me da el 24 o 4 por 6 que también es 24 mira que el 24 también aparece del 16 en adelante tú no tienes otro divisor de 48 mira que el siguiente que tienes allí sería el 24 y por último el mismo 48 mira que acá tendríamos todos los divisores del número ¿y de dónde partió? de simplemente de una descomposición ya sabemos entonces cómo obtener los divisores por medio de la descomposición de elementos descomposición de un número en factores primos ahora vamos a hacerlo con el TFA como así mira que el 420 me voy a colocar así mira que el 420 sería lo mismo que 42 por 10 ¿sí o no? 42 por 10 es 420 este 42 que está aquí puedes pensarlo como 6 por 7 o dos veces el 21 ya depende como tú quieras representarlo por eso cuando vimos no cuando vimos múltiplo divisor y números primos te comenté que a los números del 1 al 100 le aplicarás TFA para entender cómo es el proceso mira que ya de una vez 42 y 10 son divisores del 420 pero por ejemplo el 42 es lo mismo que 6 por 7 y el 10 es lo mismo que 2 por 5 ya de allí te estás teniendo muchos divisores de él el 6, el 7, el 2, el 5, el 42, el 10 son divisores de este el 6 es 2 por 3 ese 6 es 2 por 3 tendría 7 por 2 por 5 ya tendrías descompuesto el 420 te invito a que le hagas al 420 esto y te vas a dar cuenta que van a aparecer independientemente del orden en el que lo hagas recuerda que el orden de los factores no altera el resultado no altera el producto por lo tanto estos números son los que van a aparecer en la descomposición si quieres pausa el video y haz la prueba ahora las combinaciones de todos ellos serían los múltiplos de los divisores de 420 por ejemplo el 2 por 3 que es el 6 el 2 por 7 que es el 14 el 3 por 5 que es 15 el 15 también es divisor el 7 por 2 que es 14 todas las combinaciones me darían los divisores de 420 del mismo modo sería con el 72 tú lo puedes hacer también con TFA o con la descomposición te lo dejo a ti a que te tomes la decisión de buscar el método que mejor se adapte a tu manera de hacer las cosas pero mira que con el 72 tú puedes pensar esto como dos veces el 36 pero 72 por tratar de multiplicar es 8 por 9 ¿si o no? 8 por 9 es 72 ya el 8 y el 9 son divisores pero el 8 ¿es igual a quién? el 8 es 2 por 2 por 2 que es 2 a la 3 ¿cierto? y el 9 es 3 por 3 que es 3 a la 2 ya le hicimos al 72 la descomposición en factores primos sin necesidad de hacerlo por el tradicional las combinaciones de todos ellos son los divisores del 72 por ejemplo 2 por 2 me da 4 2 por 2 por 2 aparece el 8 2 por 3 sería 6 4 por 3 daría 12 también es múltiplo 8 por 3 que es 24 también es divisor cualquier otra cualquier otra combinación tú puedes obtener de esa forma los divisores de un número depende de cómo te hayas sentido cómodo y de esa manera en los ejercicios vas a poder comprobar con esto con los criterios de divisibilidad los ejercicios que están relacionados con aritmética ¿te gustó? ya sabes que es lo que tienes que hacer ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!